Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio que te trata bien Pero no como yo, yo te trato al cien Él te da buen sexo, a veces calor Yo no te doy sexo, yo te hago el amor Te llevas a janguear, a la discoteca Yo a otro planeta, VIP sin chequear maleta Yo te soy real, el calle no es feca Dice muchas cosas y ninguna son concretas Y tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dime que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones A veces esas decisiones rompen corazones Solo tienes que pensar en ti primero y no en nosotros Aunque cause dolor y dejes sentimientos rotos Las heridas sanan, pero el tiempo no te detiene No entiendo por qué sigues con él Cuando aquí me tienes esperando por ti Sé que me prefieres a mí Estoy consciente que lo quieres, pero me amas a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí 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 Que tú me prefieres a mí Austin La Mirage Baby Nunca permita que el amor se convierta en una rutina El regadero amor está tan cerca ¿Por qué eres tan cieca? Si sabes bien que cuando ni te acercas Al frente de tuyo A la realidad despierta Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Díselo, Luyana Luyana Díselo, Luyana Díselo, Luyana Díselo, Luyana Flow Factory All right Pina Records All right, all right, all right All right, all right All right, all right Sentimientos, elegancia y maldad Pronto Pina Freund Subtitulado